Innumerables son las veces que he pasado por este sector, yendo de lejos al imponente Chimborazo, como un gigantesco chaulafán hecho con nieve. Así que esta vez llegó el momento de conocerlo más de cerca. ¿Qué hubo, locos? Yo soy Mois y hoy estamos en las faldas del vulcán Chimborazo y del Carigoyrazo en un super camping con amigos dispuestos a pasar la noche más fría de la vida. Hola. Hola. ¿Estás dormido todavía? ¡Eh! ¡Moy chileando! ¡Muy chileando! de amor pero vamos a morir de amor y así es señores como entramos directamente a valer oro hola locos ya estamos iniciando nuestro primer viaje del año 2022 casi digo 2021 bien respondido bueno nos hemos tardado un poquito en aclimatarnos pero creo que está todo bien miren el sitio que hermoso ahí está el estacionamiento justo de donde partimos los muchachos ya se adelantaron un poquito hola hola así que con este espectáculo de la montaña empezamos un recorrido que más o menos se estima como unas dos horas ok y les voy mostrando paisaje que vea o algo interesante ahí les voy indicando ok ahí dice zona de senderos vamos a ver si los muchachos en verdad se acuerdan porque ya han venido y que no nos hagan perder por ahí nos dicen que vayamos recto recto y vamos a ir recto recto y es que ahora estoy aprendiendo algo nuevo pase de invitarles a viajar conmigo a que con el mayor de los gustos se vio invitado de ustedes aquí no hablaba mucho para poder conservar el oxígeno porque sentía que estaba sacando de mi cuerpo todos los diablos que consumía en diciembre de fiestas de quito y año nuevo en realidad es aquí en estas aventuras cuando te das cuenta lo tanto que has maltratado tu cuerpo pero eso sí nunca es tarde para recargarse nuevamente de superpoderes locos hemos caminado grito por el viento hemos caminado media hora media hora media hora y falta como una hora y media estimado para llegar al sitio para acampar pero hasta ahora los lugares o sea los paisajes súper súper bonitos el cariguairazo y lo bueno es que el cariguairazo al menos está bien despejado y el chimborazo de a poquito se está despejando entonces genial están en sus sesiones fotográficas no y esperamos que un tiempo más podemos llegar a ver también unas lagunas que dicen que hay por aquí vamos oigan les cuento que me ha salido una espinilla aquí así que disculparan yo no pude hacer nada así que ni modo señores hemos encontrado algo súper súper loco y dicen que estas vicuñitas vicuñas no estas vicuñas son salvajes o sea andan por ahí ya es territorio de ellos prácticamente ellos viven acá así que nosotros estamos no invadiendo pero pasando un ratito por ahí y es un paisaje tan hermoso o sea miren miren un paisaje hermoso de mi patria querida miren muchachos encontramos como que un poquito de lana no sé si será lana o un o un animal muerto pero es de la misma no ve no es lana no se asusta teníamos paisaje tras paisaje y les soy sincero por mí podía quedarme a acampar en cualquiera de estos sitios o sea era perfecto sin embargo había que seguir pues el camino nos tenía preparado más sorpresas son hermosas verles así tan cerca son hermosas verles así Metámonos de arrecho Bueno locos, ya estamos acá en la parte de lo que es el Chimborazo Estamos en el lado oeste, un lugar bastante solitario La verdad justo uno de los muchachos decía que donde no está el hombre es lo más bonito Y como que sí comparto porque los lugares más alejados te presentan unos paisajes hermosísimos Ahí está a mi espalda este cañón, la verdad no sé cómo se llama Debe tener un nombre Y el Carigüeyrazo, que es uno de los lugares en los que mucha mucha gente va, hace cima Les encanta Yo creo que lo haré dentro de un poco más de tiempo, no lo sé La verdad no he estado esperando el momento cuando se me antoje Y me sienta preparado, y la verdad ahorita como que no me siento tan preparado O me he dedicado a ir a otros lados Sin embargo cuando llegas a lugares como estos, sí te despierta esa curiosidad Caminamos más o menos unas dos horas y con descansos y todo Así que yo creo que más o menos caminando un poco más rápido Quizás nos daríamos una hora y cuarenta Más o menos un promedio Y que cada paso la verdad vale la pena, vale la pena Ahorita hay un cañón brutal Y es como que te da vértigo, o sea a mí como me da como cosquilleo en los pies Porque, o sea les veo a los muchachos que están ahí al filo Y también como que me pongo nervioso, entonces Muchachos, muchachos esto es lo más arriesgado que voy a hacer hoy La verdad no pienso repetirlo, así que por eso quiero grabar Sentado en el acantilado ¡Qué miedo! Que yo tengo vértigo, así que ya nada Igual cada paso, como les digo, cada cosa vale la pena No les miento, ahí están los paisajes Voy a mostrarles un poco más La idea es acampar, estamos un poquito por acá Una planicie donde vamos a armar el camping Vamos a hacer un asadito Y mañana, mañana en la mañana Tenemos previsto viajar a ver si es que alcanzamos un poco al chimbo Ahí está el chimborazo Entonces, ojalá que podamos llegar hasta allá Y la nieve O si no, pues ni modo O sea, a mí no me importa la verdad Porque está como ya aquí pagado todo el paisaje Más que suficiente O sea, a mí no me hace falta ir de aquí a otro lado la verdad Hermoso, sin palabras Y da, feliz con los amigos Espero que disfruten este video Y ya les muestro más paisajes Vamos ahí Te tengo, te tengo Uuuuuuuu Esta era la simbiosis perfecta de la naturaleza En la que estábamos siendo afortunados de participar un escenario digno de portada de revista o del más hermoso cuento de fantasía bueno locos les cuento que ya tenemos armadas las carpas entonces este va a ser nuestro hotel para que le vean un poquito y justo en el lado de acá está el carigüeyrazo ese que ven ahí hay unas lagunas súper súper lindas y hace un tal vez unas dos horas estaban las llamas paseándose resulta que no tengo casi batería así que son las últimas tomas que voy a hacer con la gopro por eso van a ver un poco de tomas que están con diferente calidad porque sea como sea salvamos del blog y poderles mostrar porque los paisajes están súper súper lindos una bestia o sea como les dije este va a ser el viaje este es el viaje el primero del 2022 así que espero que disfruten verán locos les cuento que esto antes era la típica funda grande así de panes y ahora sólo es esto aunque no lo crean esto es una funda de panes o sea la aplastaron hasta quedar así cuando ustedes compran un paquete de panes solamente pagan por este pedazo aquí está la comida todo lo que nos va a ayudar a sobrevivir aquí está la fogata y estaba haciendo más o menos al estilo de mi pana gandhi boy scout y que estuvo en en el viaje en pesillo así que ahí estuve viendo como sea más o menos la fogata esas técnicas de boy scout nuestro soplador y eso es lo que estamos aplicando ahorita vamos en las últimas tomas estamos dando las vueltas un chance porque vamos a esperar un poquito para que se pueda aprender la fogata no tan temprano ha sido lindo hermoso los paisajes brutales oye gracias gracias por traernos locos una bestia que la última esperando la noche para ver el estrellado para tomar y para la constelación para llegar acá lo que tienen que hacer es quiero mandarle un saludo a mi amigo drago que me enseñó a unos truquitos para hacer la fogata otra vez no viniste o 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 6 y 3 minutos de la mañana, logramos sobrevivir, la noche estuvo bien, esta es la legendaria salida de la carpa ¡Brother thing! ¡Muchachos! Wow, qué bestia Amanecer así es una locura Así es, como luce el paisaje a esta hora muchachos Me comparto Miren muchachos, esta botella es la que se quedó Qué bestia Se quedó afuera, ¿no? Como pueden notar Está hielo Ok Es como haberle metido en el congelador ¿Ya? A ver, le doy la vuelta, aquí está ya En escarchar, digamos ¿Qué tal? Obviamente porque esta botella se quedó A las Al ladito del Chimborazo Bien Obviamente aquí Cuando pasas la noche O sea, puedes dejar Esto Obviamente que ya cuando te vas, dejas Te vas llevando, ¿no? Toda la basura Que generas Te llevas en una fundita Amarras a tu mochilita Entonces ahí Nosotros dejamos estas botellitas Para ver esto mismo Miren Miren, miren Entonces este es el frío Que te hace acá Tenaz Y lo que sí Tienes que hacer En la noche Meter Hoyas O meter algún tipo de Comida Porque En la noche Pasan por acá Como vieron Un montón de llamas O Zorros Entonces debes Ser precavido con esto Y no dejar nada de comida por ahí Miren muchachos Y aquí hay más Esta es mi carpa Your flame Slowly Faded Burning Out And Burning Me Can't You see Just trying To say To you Bringing On The Heartache And Taking On The Best Of Me Oh Can't You see You Got The Best Of Me Oh Can't Miren locos, esta es la laguna que estábamos ayer. Y está prácticamente congelada, o sea, así como natas, parece gelatina. Ahí está un poco con el reflejo del sol y si se pueden dar cuenta no se mueve, no hay olas, no hay nada. Obviamente nos hizo un buen clima y tales, pero imagínate en invierno como es esto, la laguna debe estar congelada. Y aquí es donde se estaban bañando ayer los animalitos, los vicuñas. Mira, a ver, aquí vamos a tocarla ya. Cacha, cacha, a ver, escuchan, escuchan. Guau. Para un mortal como yo es algo sorprendente ver esto. Quizás todos digan, ¿no has visto una laguna congelada? Pues yo no. Al lado del cariboyazo. El cariboyazo. Y el chimborazo. Loco, si ven este huesito es de una de las llamas de ley, ¿no? O sea, yo asumo porque está aquí como metido en medio pantano. A ver, le voy a mover un poco con el pie. Miren, miren. Y así como me indicaban en el altar, allá encuentras hasta cráneos y todo. Aquí hay algunos huesos, miren, aquí hay otro. Miren. Son de las llamas que están por allá. A lo lejos. No estos. Entonces ellos son, los animalitos son los que se quedan aquí en los pantanos y se mueren porque no pueden salir. Eso también pasaba en el altar, en el valle de Collanes. Y es lo que me explicaban. Bueno, si a ellos les pasa y que esta es su hábitat, imagínense lo que les puede pasar a ustedes. Así que siempre vengan bien prevenidos y con los ojos bien abiertos cada vez que vayan a salir. Y así hemos iniciado el año. Y satisfecho la curiosidad por saber cómo es amanecer frente al volcán con el punto más cercano al sol. Con 6263 metros sobre el nivel del mar. El grandioso chimborazo. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo y no olviden, como siempre, a viajar y a rockear siempre. Chau, chau. ¡Voy chilando! ¡Voy chilando! ¡Voy chilando! ¡Voy chilando! ¡Voy chilando!